Por favor, a ustedes. Un abrazo. Alberto Fernández dijo hoy esto respecto de la cuarentena. Yo no disfruto ninguna cuarentena que no existe. Porque hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena. Y si alguno duda, salgan a las calles y vean. Vean los negocios abiertos y vean a la gente circular. Y sepan que en esa circulación el riesgo existe. Cuídense mucho. Y el mensaje de este tenor acentúe la confusión. Digamos que en estos momentos estamos en una etapa especial de la pandemia. Yo dirijo un equipo de investigación. Hicimos una investigación acerca de las emociones a los primeros 15 días. Y un monitoreo a partir del día 90, 100 en adelante. Muy interesantes los resultados. Me imagino. Primero, la incertidumbre y la ansiedad y la angustia lideraron el primer tiempo. Y lideran también a partir del día 90. O sea, eso se mantiene. Eso se mantiene. Sobre 800 encuestados, 200, 199 para serte preciso, dijeron en los primeros 15 días, alegría. Los primeros 15 días, alegría. Eso creo que lo habíamos hablado con vos, que había gente que le gustaba el aislamiento. Sí, sí, absolutamente. Y también hay otra fracción que hablaron de descanso. Descanso, claro. También 300 y pico de personas. Lo notable es que en el día 90, a partir del día 90, alegría una sola persona. ¿De 800? Una sola persona. Y bajó la angustia, bajan los valores de descanso y aumentaron. ¿Bajan los valores de descanso? ¿Qué quiere decir? ¿Que la gente descansa menos? Claro, que al principio se lo tomaron como una vacación. Ah, baja la valoración del descanso. Claro. Y ahora no lo toman como ya no quieren más descansar, digamos. Ya no es descanso, ya no es gracioso estar de cuarentena. Ya no es gracioso. Bueno, esto que vos planteás, de alguna manera, volviendo a las declaraciones o a lo que dijo el presidente Alberto Fernández, está también vinculado a las encuestas que ellos tienen. Más del 60% de la gente, de la opinión pública, no quería endurecimiento y quería flexibilización. Con lo cual parecería que lo que dice el presidente está reflejado empíricamente y de alguna manera da a entender, bueno, ahora ya depende de ustedes, porque se ve como que en el fondo hubiera una crítica a la sociedad porque ya no hay más cuarentena. Sí, igual lo que dice el doctor para mí fue un buen punto, los mensajes que confunden, ¿no? Porque por un lado estaba Alberto Fernández diciendo que esta idea de ya no hay más cuarentena. Pero después Horacio Rodríguez Larreta diciendo, bueno, las cosas no están tan mal, vamos mejorando en Ciudad de Buenos Aires. Y al mismo tiempo Axel Kicillof diciendo, esto es un desastre, cuarentena estricta. Entonces, como que hay un mensaje muy confuso, ¿no? Es muy difícil de descifrar ahí que... Sí, Camila, el tema es que esos mensajes confusos están generando bronca, mucha rabia y enojo en la población. De hecho, los resultados en esta medición que hicimos... Claro, te habíamos cortado en una parte... Sí, lo interesante es que baja la angustia y sube el enojo, el fastidio, la impotencia y sensaciones así de bronca y de... Yo le llamo mechacortismo. Mechacortismo. Sí. Mirá, me estás dando pie... Ahora vamos a seguir porque es muy interesante los estudios estos que trajiste y los que estás haciendo. Pero ya que hablaste de mechacorta, mechacorta tiene el gobernador, ¿no, Beto? Y ayer un poco lo demostró. Y sí. Hoy también, de alguna manera, pero se cuidó un poco más... Hoy fue mucho más elegante que lo que... Ni comparación. Me parece. Ni comparación. Salvo la chicana del golf, y, ojo, repitió algo que había dicho el presidente Alberto Fernández que molestó en la calle Uspallata, en la sede de la Jefatura de Gobierno, que hay un 75% de ocupaciones en las camas de terapia intensiva en la ciudad y, según Fernán Quirós, eso no es cierto. Salvo esa cuestión, hoy estuvo muy light comparado con el Zoom, algo habías anticipado ayer. Que ya es un clásico todos los jueves a la mañana, previos a los anuncios tripartitos, que realiza el mandatario bonaerense, con parte de su gabinete, entre ellos el ministro Alejandro Golián, con los intendentes del Gran Buenos Aires. Ahí vos tenías una frase metafórica, Beto. Podríamos decir biologicista. Mirá, mirá por el lado que la estoy encarando. Sí, sí. A ver si la... Porque en algún momento... Mirá, Camila. Ahí tenemos la placa. Por eso decimos... Ah, ¿la tenés anotada ahí? No. Tenemos la placa porque qué fue concretamente lo que dijo es, en un determinado momento, en referencia a toda esta situación y a las críticas, le dicen, dice que todas las alusiones, y concretamente el bullicio, así se expresó, anticuarentena, genera un efecto que a mí me hincha... Mirá qué elegante que es, Beto, ¿eh? Las que te he... Metafórico. Ese fue uno de, digamos, de las frases célebres, que ojo, de alguna manera, con su actitud y con realmente sus miradas y con la contundencia que planteó hoy y que trató de engrietar el tema, lo demuestra. Mirá, a ver, otra frase que haya dicho Axel y voy con el doctor. Bueno, dijo, la ciudad de Buenos Aires tiene el mayor problema, mayor incluso que el Gran Buenos Aires. Testea poco, menos que nosotros. Y para llegar a mil casos, no puede ser. Es decir, puso en duda los mil casos diarios de la ciudad de Buenos Aires y el testeo. Lo concreto es que lo que dice es que no se podía flexibilizar. Y tengo un WhatsApp. Tengo un WhatsApp. ¿De quién? De alguien allegado, obviamente, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya que estamos hablando de él. Y lo que me dice... Léelo crudamente, Beto, no lo edites, ¿eh? No, no, no. Y sin puntitos suspensivos que recién le pusiste. Y bueno, ahí, ¿qué me dicen cerca del gobernador? Axel dijo lo mismo que Alberto en la conferencia, porque la información que hay es la que provee Presidencia de la Nación. Dijo que se testeaba mucho menos que la provincia y que nosotros habíamos llegado a tener más de 10 mil. Lo mismo comentó Axel en la reunión y ningún intendente dijo nada. Claro, porque se mutearon y apagaron la computadora. Y apagaron la cámara en señal de protesta. Los intendentes de Juntos por el Estado. Estas maneras nuevas de protestar, ¿no? Vía Zoom. Es una forma de... Es el estilo Gandhi que transmite Rodríguez Larreta desde la ciudad de Buenos Aires. Yo le quiero preguntar a Marcelo, porque la verdad que la personalidad de Axel Kicillof es interesante, seguramente desde el punto de vista psicológico. ¿Qué puede estar pasando en este momento por la cabeza del miedo? Él dijo, hoy estoy preocupado, estoy realmente preocupado. Habló, ayer decíamos, habló de las imágenes de Manhattan. Bueno, esa es la imagen a la que le temen todos los políticos, ¿no? Guayaquil, Manhattan, la Lombardía, con los cadáveres a ir a la calle. ¿Qué puede estar pasando por la... Una de las formas... Nosotros tenemos distintas formas de metabolizar la angustia. Y la angustia, una de las formas que tenemos de metabolizar justamente ese sentimiento, puede ser a través de la bronca, como de hecho hay, ya te decía, fastidio, bronca, enojo, que está apareciendo. Y esta es una forma muy clara de canalización. A mí me parece que lo que está pasando es que detrás del miedo y la angustia, o mejor dicho, detrás de la bronca y de las expresiones así impulsivas y temperantes, está claramente el miedo y la angustia. Yo creo que estas cosas están sucediendo. El tema es que estamos en presencia de un gobernante y como gobernante tiene la responsabilidad de contener y proteger a la población. Y este tipo de mechacortismo, volvemos, en boca de un gobernante no es lo mismo que en el padre de familia o en el comerciante o algo por el estilo. O sea, usted diría que es hora de un mensaje como más esperanzador que es lo que se está dando, ¿no? A eso me refiero. Como algo más optimista, como para que la gente pueda tener un horizonte futuro un poco... Mire, yo pienso claramente que si nosotros salimos de esta cuarentena, o no cuarentena, no sé cómo llamarle, de esta situación, y salimos con mucha ducheza acerca de las medidas de higiene y de las protecciones viróxicas que abarcan simplemente un porcentaje, porque el resto es arbitrario. Claro. Bueno, claramente si salimos con esto es muy pobre haber pagado 4 o 5 meses de cuarentenismo de esta manera. Yo creo que si nosotros no reflexionamos y no hacemos un cambio profundo en esto, no aprendimos absolutamente... ¿Y qué deberíamos cambiar? Cortito, te quería agregar... Perdón, ¿qué deberíamos cambiar? Por ejemplo, romper con el individualismo que tenemos, con la poca conciencia de todo, la conciencia del todo, desde un gobernante hasta un verdulero, desde un verdulero hasta un, digamos, un empleado, un profesional. Conciencia de todo, porque claramente este periodo nos enseña a que tenemos una gran responsabilidad. Estoy reflexionando en voz alta, tal vez es utopía, pero yo creo en los efectos multiplicadores. Yo creo que si cada uno empieza a ser mejor con uno mismo, para ofrecerle al otro lo mejor de uno, no al revés, sino privilegiarse uno y ofrecerle al otro lo mejor de uno, son efectos, pequeñas situaciones que ofrecen un efecto multiplicador. ¿Daniel? No, no, digo que está muy bien analizar toda la cuestión psicológica y el comportamiento de los gobernantes. Digo, a los gobernantes hay que agregarle siempre un componente político en cuanto a las decisiones que ellos toman. Marcelo, digo, vos por ejemplo, hoy el presidente, el gobernador decía, es angustiante, no es angustiante dejar de jugar al golf, angustiante que se te muero en familiar. Es cierto y nadie puede negar que tiene razón, pero también es cierto que la población ve que, por ejemplo, le habilitan los casinos a Cristóbal López, amigo del gobierno, a quien acaban de beneficiar con una moratoria y no permiten abrir los negocios minoristas. Esa injusticia también está en las decisiones que toman los gobernantes y irrita a la población, más allá del carácter o los componentes psicológicos del mismo. Claro, esos patrones comparativos, en donde nosotros hacemos una comparación. Entonces, no se puede jugar al golf y no se pueden hacer reuniones familiares o lo que fuere. No son baremos de comparación, no son patrones de comparación. Eso es jugar suciamente con un cambio de categorías. Yo que estudio la comunicación humana me creo con cierta autoridad como para decirlo. Entonces, esto confunde, esto absolutamente confunde cambiar en este juego. Triste es la muerte en soledad, por ejemplo. Eso es triste, porque, por ejemplo, uno de los factores fundamentales que viven las familias con las muertes es la despedida, poder despedirse de un ser querido. Esto me hace acordar mucho a la época de los desaparecidos, salvando la distancia, y con muchísimo respeto lo digo, que desaparecían y se iban y nunca más aparecían. Y no había contacto. Y no había ese decir adiós. No se podía hacer el duelo. Y ahora tampoco. Ahí seguimos con eso porque está muy interesante. Marcelo, bueno, muchas gracias por estar. Te quería hacer la última pregunta. Hay sectores que están convocando a marchas para el 17, ¿no? Se supone que es por la justicia. Ahora, psicológicamente, ¿se pueden colar ahí inconscientemente otras demandas? Por supuesto. En estos momentos estamos en un estado de beligerancia y hartazgo que enfundan la angustia que hay en general. Y yo creo que estas marchas canalizan, son canalizantes de muchas emociones que son residivas de esta cuarentena. No nos olvidemos, Pancho, que básicamente los seres humanos, los homo sapiens, por así decirlo, todos somos sapiens, somos seres sociales en absoluto. De hecho, hay investigaciones que claramente dicen que ranquean la felicidad con las relaciones sociales. Ah, mirá. Básicamente, la investigación de Harvard, que tiene la longitudinal más larga del mundo, 80 años tiene. O sea, está unido a las relaciones sociales. Las relaciones con la familia, de amistad, las relaciones de pareja, eso ranquea en los países que tienen asegurado un estándar económico. Ahora, esto de canalizar la bronca que se da en la Marcelo, me parece que el lunes 17 se va a ver mucho, porque la verdad es que la consigna por la cual se convoca la marcha es no a la reforma judicial, pero me da la impresión de que el componente que participe de la marcha va a ir por un montón de cuestiones relacionadas con el aislamiento social y la cuarentena. Y no ves riesgo, no ves riesgo, digo, a volver al vamos por todos, o mejor dicho, no al vamos por todos, perdón, a que se vayan todos en términos del hartazgo, del cansancio frente a la clase política. Yo, mi temor, y lo digo también como pronóstico, pero también con cautela, que estos focos sean epicentro de violencia, porque hay factores de irritabilidad que aparecen claramente en la población, lo tengo documentado en la investigación, que en estos momentos hacen que por muy poco se puedan llegar a armar factores de beligerencia social. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no, por favor. Gracias, Marcelo, interesantísimo. Gracias a todos, que tengan un gran fin de semana. Feliz día también del niño, a todos los chicos que ven, y de San Martín el lunes. Nosotros nos reencontramos desde ya el lunes. Y quédense con los chicos.